You're my baby, baby, you're my lady, lady Yo Dios te muero a mí, y I love you Dame tu amor, tu amor Mami no digas que no, 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 no Quiero darte mi amor a ti, a ti Y sin condición, sin condición Dame tu amor, no digas que no Quiero sentir tu calor aquí, aquí Muy dentro de mí Te quiero, te quiero Y te voy a enseñar a ti Que yo, que yo Quiero darte mi amor, mi amor Quiero darte todo mi amor, eh Quiero darte mi amor, mi amor Quiero darte todo mi amor, eh Dame tu amor, tu amor No digas que no, oh, 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 oh Quiero darte mi amor a ti, y sin condición, oh, 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 baby Dame tu amor, tu amor, oh, 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 oh Quiero sentir tu calor aquí, aquí ¿Aquí? Y te voy a enseñar a ti Que yo, que yo Quiero darte mi amor, mi amor Quiero darte todo, mi amor Quiero darte mi amor, mi amor Quiero darte todo, mi amor Yo quiero darte todo, todo, todo mi amor 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 Quiero darte mi amor, mi amor Quiero darte todo mi amor Quiero darte mi amor, mi amor Quiero darte todo mi amor